Nosotros con Emilio he tenido la suerte de trabajar dos años en la Jezira y sé perfectamente cuál es su idea de juego, a través de la posesión va a intentar someternos y demás, lo que hemos hablado, al final nos vamos a enfrentar a un equipo con una plantilla potentísima, da igual los que tenga en el campo o los que tenga afuera, o sea que es un equipo que está hecho para tener el balón, es cierto que si nosotros ahora mismo fuésemos allí a tumba abierta, posiblemente nos terminen partiendo el pecho en cualquier acción, pero sí que es verdad que a partir de haberlos visto, que posiblemente sea el rival que más hemos visto y con lo que llevamos toda la semana trabajando, vamos a intentar hacerles un partido muy incómodo a ellos, la previsión es que haya agua, el campo no anda bien, por la mañana hay otro partido a las 12 de la mañana en aquel campo, con lo cual vamos a intentar nosotros jugar nuestras bazas allí y a ver que somos capaces. Gracias. Gracias.